Y en la fecha fue aprobado el aumento para los docentes, aumento del 7,7% que venían presionando desde el año pasado. La Cámara de Senadores aprobó hoy el reajuste salarial para los docentes y la equiparación salarial para los funcionarios de otros entes centralizados y descentralizados, incluidos policías y militares. El proyecto ahora pasó al Ejecutivo. El reajuste salarial para docentes y funcionarios de otros entes centralizados y descentralizados fue aprobado hoy en la Cámara de Senadores. El proyecto obtuvo media sanción el 22 de marzo de este año en diputados y ahora pasa al Poder Ejecutivo para su sanción o veto. El reajuste presupuestario equivale a un total de 481 mil millones de guaraníes, según el informe. El aumento salarial es del 10% a todos los docentes del país y funcionarios del Ministerio de Educación en forma escalonada. O sea que lo que ahora se aprobó fue el 7,7% para el mes de junio o julio, lo demás para llegar hasta el 10%. Pero los docentes indicaron que se presionará y se buscará que el aumento sea del 15%, que fue básicamente lo acordado el año pasado, pero esto quedó finalmente en foja cero debido a la aprobación del mismo presupuesto del año pasado para el 2017. Aumento del 7,7% entonces para los docentes en esta primera etapa, a partir del mes de abril. La Universidad Nacional de Concepción cumple 10 años. Hoy hablamos con el rector de la UNC, quien comentó todo el proceso que se llevó para la creación de esta institución. Esto hay que ser justo en reconocer que con ímpetu se inició en el año 2003, cuando el senador Fierro Ullari nos acercó una copia de la resolución del primer congreso de universidades públicas del Paraguay, que se desarrolló en Encarnación, y en su parte resolutiva decía crear una universidad nacional en el norte del país. Y bueno, la intención le giró en torno a Pedro Juan Caballero, en torno a San Pedro, pero en Concepción fue que se constituyó una comisión y se trabajó de la comisión. Se trabajó de la comisión y se llegó a generar los proyectos, se fue dando los pasos. Y un momento muy duro, porque ese primer año se pensó en una universidad completa, pero la primera comisión de padres, el entusiasmo, se centraba más bien en la carrera de medicina. Entonces, en el año 2004 arrancamos con los cursillos iniciales de medicina. En el año 2005 nace medicina bajo la jurisdicción de la Universidad Nacional de Itapúa. Y en el año 2005 logramos la expropiación de estas 22 hectáreas, que fue un paso fundamental. Y se presentó nuevamente el proyecto de creación de universidad, que fue rechazado en su primer momento. Volvimos a presentar en el año 2006, se volvió a rechazar. 2006 volvimos a presentar en diciembre, no se trató en el parlamento. Y al inicio de las sesiones, el año 2007, tuvo entrada todos los dictámenes del Consejo de Universidad de aquel entonces, y se aprueba favorablemente. Esa es más o menos una síntesis de hoja de ruta, y después hay momentos muy fuertes que se ha vivido en la construcción, y se sigue viviendo en la construcción de esta institución. Las universidades que fueron creadas, como la Universidad Nacional de Concepción, la Universidad Nacional del Cabo Azul, la Universidad Nacional de Villarrica, entre esas tres creadas en su última versión, la única que tiene un campus universitario en funcionamiento, equipamiento, infraestructura, es nuestra Universidad Nacional de Concepción. Y yo creo que esta celebración de hoy se está desarrollando aquí en la Facultad de Ciencias Agrarias, una de nuestras facultades emblemáticas, la primera que vino a ocupar el campus universitario, Y como lo decía el rector de la UNC, la primera carrera que se instaló en el campus universitario fue la de Ciencias Agrarias, quien también está celebrando su décimo aniversario. El decano de esa institución indicó que hay alumnos que están estudiando en Brasil, y se prepara otro grupo para estudiar una especialización en Europa. Hoy tenemos una actividad científica y un poco la participación de nuestros estudiantados, y por qué no decir de la comunidad que siempre está apoyando a nuestra institución. En ese sentido queremos entregar la posibilidad de observar 25 pósteres que fueron de las realizaciones de investigación de nuestros profesores docentes, investigadores, y que están trabajando con los estudiantes, como trabajo final de grado y otras actividades que realizan. Además de eso queremos presentar un material un poco inextenso de lo que fue y se inició hace 10 años atrás, con toda la evolución que hemos tenido como la parte de la infraestructura y también lo que corresponde en lo académico. En lo académico estaríamos presentando la ponencia o la manifestación de algunos egresados de nuestra carrera de ingeniería agronómica que están insertados en el ámbito laboral dentro del país, dentro del proceso de lo que es el apoyo a la producción primaria. Lo que venimos desarrollando ya hoy día es un poco extender nuestra coordinación en el extranjero, es decir, tenemos una muy buena coordinación con la Universidad Federal de la Grande de Durado Brasil, que tenemos egresado de los cursos de posgrado. Hoy día la universidad también prepara un grupo de estudiantes que van a ir a hacer la movilidad estudiantil en Europa, dentro de los cuales dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias estarían componiendo esa delegación. Nuestros estudiantes se irían seguramente en la Universidad de Burgo, España. Vamos a esta información del ámbito político nacional. Tiene que ver con el partido Colorado y en especial el movimiento del presidente Horacio Cártez. Están expectantes acerca de la decisión del presidente Cártez con relación a quién será su candidato a presidente. Luego de varias horas de discusión sobre cuál sería la postura de los presidentes de seccionales coloradas afines al cartismo con respecto a la elección del candidato del movimiento, estos dijeron que no llegaron a ningún consenso y que esperarán hasta el lunes cuando se reúnan con Cártez. Nosotros no resolvimos nada, solamente hemos conversado, hemos debatido algunos temas políticos como presidente de seccional y como te dije, el próximo lunes después de nuestra reunión con el presidente de la República, seguro vamos a dar lo que hemos conversado con él. Gobernación, elección de presidente de la República y vicepresidente. No hablamos de candidatura, hablamos de las posiciones políticas y como te dije, el lunes eso vamos a... ¿A quién le parece la dupla Peña-Nate y el presidente? Y también, bueno, era como todos los candidatos, los nombres que se están barajando, nos parece también que son candidatos potenciales y que seguro después de conversar con el presidente nosotros vamos a tener mayor conocimiento porque esto solamente se habla de conjeturas, se habla extraoficialmente y nosotros no tenemos ninguna certeza de que esos sean los nombres. Ante la consulta de si esto genera división dentro del partido, negaron esa posibilidad manifestando su lealtad al presidente de la República. Personalmente yo me gustaría que sea un dirigente político del Partido Colorado, pero como te digo, somos leales al presidente de la República, estamos entiendo que está haciendo un trabajo demasiado importante y queremos esta continuidad también. El cuestionamiento que se le hace desde algunos sectores del Partido Colorado a una posible candidatura de Santiago Peña es la falta de militancia política dentro del partido, su reciente afiliación e incluso el haber sido afiliado al Partido Liberal. Gracias. 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 Gracias.